¡Hombre, ya escucharon! A ver, a ver, que se queden sin voz, ¿ok? ¡Hombre, ya escriben! ¡Sin voz! ¡That's right! ¡That's right! ¡Ganamos, ganamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra cheta a los muchachos! ¡Una vez más, una vez más! ¡A ver, si es cierto! ¡Pitcher! ¡Merez! ¡Quién vive! ¡Isa! ¡Yaya! ¡It's going down! ¡It's going down! ¡It's going down at the ball, or anywhere else, or in the club! ¡It's going down at the LA Sports Arena! ¡A ver, a ver! ¡Ahora los hombres, los hombres! A ver, si es cierto, a ver, si es cierto que son hombres ¡Hombres! ¡Hombres! ¿Quién vive? ¡Crito! Eso es todo, eso es todo Los hombres, los hombres, claro Claro, las mujeres A ver, a ver, a ver Para todos juntos ¡Jóvenes! ¿Quién vive? ¡Crito! ¡Yo, DJ! ¡Ven! ¡Hit! ¡DJ! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo, that's right! ¡Yeah! Siente el calor, siente el terror Siente el movimiento del espíritu sacó Siente el calor, siente el terror Siente el movimiento del espíritu sacó ¡Alguien te va! ¡A no te viene el miedo! ¡A no te viene el miedo! ¡Te viene aliento! ¡Se viene vacato! ¡A no te viene el miedo! ¡A no te viene el miedo! ¡A no te viene el miedo! ¡Y te viene buscando! ¡A no te viene el miedo! 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 Siente calor, siente el temblor, siente el movimiento del espíritu santo. Siente calor, siente el temblor, siente el temblor, siente el temblor. Siente calor, siente el temblor, siente el temblor, siente el temblor, siente el temblor, siente el temblor del espíritu santo. Siente calor, siente el temblor, 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 siente el movimiento del espíritu santo. Alguien es más malo, se viene quemando, se viene asentiendo Alguien es más malo, se viene quemando, se viene asentiendo Y se viene buscando